¡Suscríbete al canal! Me molesta bastante la oscuridad de mis vídeos De hecho me lo han comentado ya un par de personas Me han dicho que de algún modo quite La maldición de la oscuridad porque es muy molesta Si lo ves en dispositivos móviles Que tengan poca iluminación para ahorrar batería No ves un carajo Y... es horrible, ¿vale? Así que vamos a probar otra cosa Debería probar algo que no sea horroroso Porque por ejemplo Solar System Esto creo que... Esto era con los gatos No, el de los gatos era este cat got your tongue, ¿no? Demoman, Curst Curst, Curst Creo que era que todas las puertas tenían pinchos Es jodido Bins, Slowroll The Host, The Family Man Purist XXXXXXXXXXXXXXXXL Esto era que todas las habitaciones creo que eran XXXXXXXXL Vamos a verlo, este Ah, ¿no? Bueno, igual sí Igual es que todas son XXL Pero ya digamos que por naturaleza, ¿no? Por eso no ha salido el mensaje de la maldición del laberinto Esto es al corazón de mamá Vale, el corazón de mamá es bastante asequible Y yo supongo que habrá cuartos del tesoro, ¿verdad? Por cierto, estoy haciendo las daily runes fuera de cámara Ganándolas o perdiéndolas O sea, lo intento Me da igual Sé que hay un logro que hay que hacer 30 dailies Vale, da igual si las ganas o las pierdes Y otro que era ganar 5 seguidas El de ganar 5 seguidas es un poco asquerosito No te voy a engañar Pero las daily las estoy haciendo para sacar el logro de las 30 dailies, ¿vale? Ir ya, pues eso, avanzando Voy a entrar aquí En tema logros y desbloqueos ¡Hostias! Objeto de Guppy, papá Espérate, igual podemos cogerlo sin pincharnos, ¿eh? Si lo hacemos bien, no nos pinchamos Vale, Heria Eres un imbécil No pasa nada Escucha, no tengo pacto Entonces no es XXL, ¿o sí? Vale, si es XXL Pero sin la característica de los XXL, ¿no? Que es doble voz y doble tesoro y tal Un tuyo Vale, si pongo esto aquí ¿Podré romper las de abajo? Creo que si lo pongo aquí no va a afectar Espérate, si lo pongo aquí es una cagada, ¿verdad? Sí, es una cagada A ver si conseguimos otra bomba Y lo arreglamos Menuda cagada Por querer intentar, ¿sabes? Sacar oro con cobre Tío, como me gusta este videojuego Estoy disfrutando muchísimo de este videojuego De verdad Hacía tiempo Que no disfrutaba tanto con Isaac Os lo digo, ¿eh? Desde que jugaba solo O sea, me refiero a jugar solo Cuando jugaba para mí Sin grabar ni nada Pero desde que empecé a subirlo a este canal Y lo estáis viendo como si fuese Agua de mayo, tío Estáis full viciados aquí a la serie Vaya por Dios Estoy súper enganchado, macho Disfruto mucho jugando Lo cual es bonito, ¿sabes? Levantarte por la mañana Y decir, ¡ay! ¿Qué ganitas de grabar? ¿Sabes? ¿Qué ganitas de grabar Isaac? ¿O qué ganitas de grabar Slade Spire? Bueno, Slade Spire no tengo muchas ganas de grabarlo, la verdad No voy a mentir Pero qué ganitas de grabar X cosa Qué ganitas de esto, ¿sabes? Qué ganitas de Terraria Me están dando ganas de Terraria Qué ganitas de Raft Qué ganitas de Minecraft también O sea, es una locura, chavales También se debe, ¿no? Al canal secundario, general y tal Uh, bombita, perfecto Vale, voy a ponerlo aquí Porque es un cofre rojo Puede llevarnos al pacto O puedes darnos una mierda Pinchar un palo Habría estado bien Que ese cofre rojo Pues nos diera Otro objeto de Guppy O nos llevase al pacto Todas las habitaciones van a ser XXL Gente, este capítulo va a ser largo, ¿eh? Este capítulo va a ser largo Y si no tenemos un buen comienzo Más largo todavía Porque por lo que veo No hay habitaciones del tesoro O no las hemos conseguido O no hay habitaciones del tesoro Me cuesta creer Que no haya habitaciones del tesoro No entiendo No tendría ningún tipo de sentido Que no haya habitaciones del tesoro Capaz que no hay, ¿eh? Vale, ¿dónde me gasto la bomba? Debería gastarla aquí Ay, encima hay maize Qué pereza Vale Sí, aquí puede salirnos Aquí puede darnos bombas No Disparos venenosos Bueno Tenemos roca marcada aquí Intenta recordarlo De verdad, me cuesta creer Que no haya habitaciones del tesoro ¿Una run tan larga? No va a tener cuartos del tesoro Al menos habrá Habrá doble boss Vale Corazoncito, bien Me gustaría Me gustaría llamar champion belt No tiene pinta de que vaya a haber cuarto el tesoro Mis panas No tiene para nada pinta Aunque parece más Joder, parece más grande De lo normal, ¿no? Escúchame Esto es enorme Cuarto tesoro Gracias Sí que hay Bien Espero que sea algo bueno Lagrimas de chocolate Bueno Si bajamos el tier delay Este es un objeto que a mí me gusta mucho Lagrimas de chocolate Está muy bien Estaba preocupado, tío Yo decía Si no hay cuartos del tesoro Pasarnos esto Va a ser un suplicio Pero bien Qué alegría que sí que hay Porque si no va a ser una run Gente, esto va a ser larguísimo Si hay que llegar al corazón Esperemos comprar Me gustaría poder comprar mapa Y brújula o algo Para ir directo O sea, cuando lleguemos a útero Ir directo, ¿sabes? Qué suerte Lágrimas de chocolate Coño Lo que encuentras tú La sala secreta Otra roca marcada Tío Por favor Bueno, monedas está bien Pero bombitas me vendría genial Que nos puede salir small rock Nada ¡Hala! Más cosas Si yo disparo así consecutivo Es mi daño base, ¿verdad? Creo que sí ¿Algo bueno? Ah, me he hecho grande Otra roca marcada Y la... Parece que el juego se ría de ti, ¿sabes? No nos llega todavía para... Para el objeto Llevarme champion bell Molaría bastante ¡Bien! Voy a ir con toda la calma del mundo Ya os lo digo Espérate un momento Me estoy perdiendo ¿Dónde estoy? Me cago... ¡Qué asco! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué asco de maldición! ¿Dónde estoy? Vale, aquí Gracias Cricket Head ¡Qué maravilla! Vale, espérate Que aquí hay otro cofre Voy a romper aquí Para llevarme a champion belt Estupendo Y nos llevamos a champion belt 2,14 Daño Uff Pues ya vamos Vamos Rotísimos, ¿no? Mira qué pedazo de habitación Tío Y eso no la primera... ¿Esto qué va a ser una run De dos horas? Gente Esto va a ser una run De dos horas Llevamos 10 minutos En el primer piso Ay, mi madre La probabilidad De aparecer una araña Vale, en una habitación hostil Encuentra las habitaciones secretas Si tienes cojones Crack Mosquitas Mosquitas Buah, si me sueltan una bomba Ahora me da toda la pereza Volver Vale Un solo boss A este le desbloqueamos En la episodio anterior, ¿no? Buena Little Steven Vale, vámonos Dios ¿Todos los pisos van a ser así de grandes? Pues creo que hemos tenido toda la suerte El universo Con Champion Belly Cricket, ¿eh? O sea Menudo comienzo Y lágrimas de chocolate O sea A Galaz Bien, a Galaz me renta Por ejemplo, aquí A Galaz Un mapa nos vendría muy bien O brújula Vale, no son habitaciones O sea No son pisos XXL Propiamente dicho Porque no tienen ni doble boss Ni doble tesoro Vale, bombitas Bien Simplemente son pisos Muy grandes Y ya está Son pisos muy grandes Uuuu Voy ya bastante fuerte Lo bueno es que al menos Las habitaciones las limpiamos rápido, ¿eh? De lo fuerte que estamos Vamos a romper esto Por si sale Mercado Negro Vale, nada Voy a romper aquí Por si el cofre nos da Una bombita Sería Vale, me la devuelvo Y me da un corazón azul Worth it ¿Sabes? Voy a intentar limpiarlo todo Chicos Esta room va a ser muy larga Muy, muy larga Espero que estéis cómodos Y espero que nos importe, ¿eh? Porque esto va a ser largo Vale Duplica tus bombas Bueno Lo uso No pasa nada Lo que creo que los desafíos Están en normal, ¿verdad? No están en hard mode Creo No sé si alguien me lo podrá confirmar Vale La luz no estaría para nada mal llevárnosla, ¿eh? Bien Me la voy a llevar Por si sale La La habitación esta oscura La maldición oscura Con esta la quitamos Está más pequeño Vale, más pequeñito Me gusta pequeñito Porque tengo la sensación De que voy más deprisa Que no vas más deprisa Vas igual Pero me da la sensación De que voy más deprisa ¡Bien! The War ¡Bien! The War Esto lo utilizaremos en el siguiente A ver, Libra Libra balancea mis stats Puede estar bien Porque nos va a bajar el tier delay bastante Pero creo que no me renta Porque mira Puedo disparar así Joder A ver, Libra no está mal, ¿no? ¿Qué hacemos, gente? ¿Nos la jugamos? ¿Qué perdemos? A ver ¡Dios! He perdido la mitad del daño Bueno, no importa, ¿no? Porque como tengo Multiplicador de Cricket Ahora cualquier objeto de daño Que cojamos Nos mejora todo, creo Es como una inversión O al menos quiero verlo De esa manera Para no llorar Estamos bien, estamos bien Estupendo Cualquier stat up Nos va a mejorar todo Daño, velocidad Todo Es una pequeña inversión Duele al principio Duele mucho Haber perdió 4 de daño Pero tenemos tanto Cricket Geat como Libra Así que Cualquier stat up Bueno, la suerte no, parece La suerte no sea afectada por Libra Cualquier otro stat up Nos debería mejorar todo Debería Un momento Parece que me llamaban Bien, bien, bien Disparo súper rápido Y cargo súper rápido La lágrima Disparamos rapidísimo De hecho Casi que tengo El disparo En un Tear delay Si disparo así Es uno de Tear delay Prácticamente Vale, que no está mal Aquí voy a entrar igualmente Vale, cofres rojos Bien Uf, the pact Bien Esto nos va a mejorar todo un poco 0, 51 1 Vale Nos ha mejorado bastante poco el daño Pero bueno Ahora mismo Deberíamos tener Como 12 de daño Aquí ya entramos Así que esto ya está hecho Vámonos En verdad Libra me ha puteado Un poquillo Deberíamos tener Ahora como 12 de daño No debe haberlo cogido Hemos aprendido Una valiosa lección Voy abajo Al cuarto Del sacrificio Bueno, sacrificio Lo que sea eso Siento que aprendí Una valiosa lección Libra no debes cogerlo Al menos que tengas El daño en negativo Porque si tienes Tu estadística más positiva Es el daño Es que vas a perder mucho Eso te hace más grande Ahora cojo eso Yera Vamos a hacer algo Con Yera Vale, ya voy para arriba Me encanta La grima de chocolate Me flipa, tío El único problema Es que tienes que estar Spameando así ¿Sabes? La tecla de ataque Pero Buena Why not Estoy poderoso En verdad, eh Parece que no Pero estoy poderoso Caquitas doradas Uf, cuánto dinero, tío ¿Cómo ataco, tío? ¿Magic Murson? Vale, además Magic Murson Nos da un poco igual Realmente Ahí está Me están saliendo Me están saliendo Cuando quieras Cuando quieras Con ese objeto Si tienes una build Centrada en bombas Cosa que es muy raro En este videojuego Pues igual Le sacas partido Pero a mí no es que Haga mucha gracia Ese ítem La verdad Bien Aumentamos un poquito El pacto Esto voy a cogerlo Dinero, chaval 50 monedas Tenemos Vale Aquí podemos Llevarnos Mr. Me Con Mr. Me Voy a intentar Llevarme el mapa Bien Grande Mr. Me Y De battery Podemos hacer un reroll El regalo Va a aparecer un ítem De la pool actual ¿Vale? El trinket No está nada mal La caja de mamá Es lo mejor Para sacar La polaroid La polaroid Perdón El missing poster Voy a ver el regalo Y con el regalo Nos vamos a ir A ver si tenemos suerte Y nos sale pacto Y sacamos un ítem gratis Brimstone O algo así Stop Vale No ha habido suerte Pero como me quiero llevar La cabeza de Guppy Voy a tirar esto aquí ¿En serio? ¿La caca? ¿En serio la caca? Igual hubiese sido más rentable Tirarlo en la tienda De haberlo sabido Pero bueno Me quiero llevar esto Me voy a llevar un par de corazones Bueno, uno Bueno, espérate A ver si sale con descuento VHD estaría muy bien La verdad Corazón en descuento There's options Mola un montón Pues nada Vámonos así Me podría llevar Mr. Me Realmente Más que la cabeza de Guppy Creo que me debería llevar Mr. Me Porque Mr. Me Nos permite coger cosas gratis ¿No? Funciona así Tanto incluso Cosas del pacto Supongo Tenemos el mapa Fuder Que habitaciones más largas Tío Lockdown No, thank you Fuera Joder Buena Ok Ay Dios Casi me estampa Esa bomba Tarda un montón En explotar La megatroll Ah, y además Tenemos esto de Lo de activarlo Dos veces Cuarto sacrificio Escucha ¿Qué pasa si yo me voy A la dark rune? ¿Cuándo acaba el desafío? En la dark rune No lo he pensado nunca Game keep Invencibil... Invencibilidad Y daño de contacto Comerte un enemigo Regenera vida O sea, lo usas Te vuelves invencible Y si te lo comes Te regenera vida Qué guapo O sea, si lo matas Te regenera vida No está mal, la verdad Vaya mierda De itens, hermano Va a ser así Ah, pero como se activa otra vez Jeje Como se activa dos veces La segunda sí que ha Ha funcionado Pues lo cojo Para quitarlo de la pool ¿No? Ya está Buena, por Dios Buena, Heria Crack Paso donde fiera También puede coger Esa llave de allí Creo Creo que puedes Mandarle a hacer cosas En plan Creo que abrirte la puerta Cogerte cosas Que están lejos Creo que funciona así El Mr. Me Qué raro que los botones No funcionen en este juego Están todos malos Por ejemplo Puedo decirle Que me cojas esa moneda ¿No? Sí Qué grande, tío Vale, un montón Qué bueno soy Joder Estamos en Catacumbas 2 Todavía queda Si queda Para el pie de mamá Queda un montón Todavía Solo para el pie de mamá Todavía queda un montón Qué locura Desafío No No por lo difícil Sino porque Estás aquí media hora Más de media hora A ver Venga, bobo Eh, escucho un sonido Un corazón Ah, vale Ha sido rojo Corazón rojo Genial Hijo Puede ser más tonto Bien Corazóncitos azules No Uf Uf Habemos pacto Habemos pacto ¿Verdad? Oye ¿Y contra estos bichos? ¿Contra los bosses hace algo? El Mr. Me Vale ¿Pacto? Vale Veributon ¿Qué me das? Cae más cartas A ver ¡Bien! Y me lo da gratis Qué guapo Poderme llevar la pala Y con la pala Largarnos, ¿sabes? ¡Ay, señor! Qué Qué piso más loco Es un poco coñazo el desafío, ¿eh? No os voy a mentir Difícil no es No tiene ninguna dificultad Cero Es el tedio, simplemente Bueno Querís morir Me da tonto Si pudiera moverme más rápido Si volara Vale La tienda Moví a las putas bolas esas, tío Vale ¿Algo bueno? Nada Los cables que hacían una carga Para tu objeto activado A tu objeto activo, perdón Cada 15 enemigos asesinados Me he equivocado Lo he activado dos veces Vale More options Está muy bien Así que me lo voy a llevar Y me llevo esto Perfecto O sea, cada 15 enemigos que mate Me da una carga del activo El sujeto lo desbloqueamos En el En el episodio anterior Me parece Vale, la pregunta es Vamos directos al boss Nos pasamos esto Y avanzamos O O buscamos el tesoro Bueno, pero cuántos van Hola, hola, hola Detente Carro, coño Compañero Vale, por Dios Uh, tenemos pacto Vida, corazón de hueso Más tres corazones Espera Bien Llámenlo un post coal Si me das Lumpos coal Mierda Dámelo un post coal Anda Uf Bien Maravilloso Lumpos coal Escúchame ¿Puedo llevarme Ambos? A ver Ah, no No, no, no Tienes que elegir por cojones Yo me voy a ir, tío Ni cuarto del tesoro Ni nada Vámonos Uf Es que si no Vamos a acabar mañana, eh Yo os lo digo Dank devs 2 Vale Necesito un corazoncito Tráeme eso Anda, Mr. Me Porfa Que si no Me rompen el corazón de hueso Y no quiero Gracias, amigo Tío Pero que rabia haber cogido libra 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 me ha arruinado Un poco No la run Pero Estaría yo Sobradísimo de daño, tío Puto libra Estaría yo con No sé 14 de daño ¿Sabes? Una barbaridad Ya, a ver si cosas Si voy bastante bien Ah, he perdido corazón sagrado Bah, me da igual Por aquí No quiero darte nada Déjame, pelotudo Dame esto Son muy buenos los corazones de hueso, eh Son bastante buenos Vale, el boss Aquí sí que voy a buscar el cuarto del tesoro Joder, Gerier Coño Por eso es tonto Aquí sí que voy a buscar el tesoro Vale, tenemos la tienda Bueno, esto no es la tienda ¿Esto qué es? The world Vale, me viene muy bien The world Me da pena quitarme hiera Pero Hay que acelerar Chavales Hay que acelerar Otra hiera Vale, pues mira Hagamos una cosa Dame corazones de alma aquí Por favor Vale, pues Tiramos hiera Vamos a buscar la otra hiera Que la he dejado arriba Duplicamos eso Y nos hinchamos Y ya está Y porque no me puedo llevar los dos de world Que sacaré de ahí Ahí nos hinchamos Así, ya está Tiramos un de world aquí El tesoro está abajo Vale Y nos llevamos otro Para el siguiente piso Los ángeles Nada pasó No, por aquí no era Me he equivocado Por aquí Buenísima Herier Un corazón al carajo Otro más Estos cabrones se las traen Corren muchísimo Vale Vale Uff Ay, Dios santo Dame algo potente Cupón Bueno, cupón Es como Mr. Me También Corazoncito Reroll Eh, eh Hostia No les voy a aparecer Dame esto Anda Bien Qué bueno, tío Esto me permite llevar Dos objetos activos ¿No? Removías un corazón Removerte un corazón Al cambio Del cubo de carne Me quitó toda la vida roja Con el potato piler No está mal, ¿no? Vale, bien Corazoncito Corazoncito Voy a llegar el mártir También A ver si Vale Me lo da Y otro corazoncito Vale Uh, el vasito de leche Vale O sea, la forma final De 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 Super Meat Boy ¿No? Creo que sí Y se hace bastante daño Ese cabrón Así que venga Vámonos ya Voy a pasar De 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 la habitación secreta Paso Voy directo Al final Lo hace mucho aquí Super Meat Boy Se confunde todo No sé a dónde ir Vale Vale, bien Para que toque coger esto Si es después del corazón ¿No? Ya está Espero que sí Espero que no me hagan la trama Tenemos útero Vale, mira El boss está aquí al lado El compás nos viene De perlísimas Vamos a tiro hecho Tenemos mapa y compás O brújula, tío Le llamo compás De toda la vida ¿Sabes? Me he equivocado De habitación A ver, amigo Ahí está Hasta luego Two of clubs Dale caña ¿Cuánto quita él? No quita mucho, ¿no? No quita mucho Super Meat Boy Yo creo que debería hacer más daño Para lo que es Conseguir cuatro cubos de escarre No es fácil Igual debería ser Un poquito más de daño Eh... Sí, dame esto Vale, tenemos Guppy Que me lo va a llevar Por supuesto Y Ceremonial Dagger Vamos, lo tengo clarísimo Ni Mr. Me Ni nada Pum, para adelante Bueno, la Ceremonial Dagger Igual la pude haber cogido Con Mr. Me Y me agarraba el corazón Va el boss Para la derecha Tío, que bien nos ha venido La brújula La brújula y el mapa Macho Que bien ha venido Yo pensé que Iban a estar aquí Tres años Vale, que tampoco quiero morirme Ahora Soy bastante malardo Jugando con Orbitales Os lo digo desde ya No, pero deberías utilizar más La Ceremonial Dagger Soy muy malo con los Orbitales Hay jugadores que son Dioses con los Orbitales Se pasan el juego con un Orbital Si hace falta Yo soy malísimo Dios, que horror Que horror de habitación Por Dios, que horror de habitación Otra vez duplica las bombas Que pesado Joder, macho Joder No, si al final me muero Me quedarán seis corazones O cinco Como mucho, creo Otra hostia más Bien Nos lo pasamos, chicos Cuarenta minutos ¿Eh? Logres bloqueado Corazones de oro Corazones de oro Eso lo que hace es sustituirte Tu corazón actual Por uno de oro Que cuando te lo quitan Salen un montón de monedas Vale, pues un desafío más Bastante Bastante guay Hemos empezado súper lento Porque es normal Pero ya con el mapa Y la brújula Hemos ido ya Súper flying, tío Bastante bien Espero que os haya gustado Recordad apoyar ahí Con un buen like Un comentario Lo que queráis Y nos vemos en el siguiente capítulo Chaito Chaito